El Ayuntamiento de Motril acomete estos días con personal propio trabajos de mantenimiento en el cementerio municipal de cara a la festividad de Los Santos que tendrá lugar el sábado. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha visitado el desarrollo de las mejoras y ha adelantado que en breve se invertirán 80.000 euros en el Campo Santo. Eso de los trabajos de mantenimiento, pero no hay que olvidar que estos trabajos de mantenimiento se hacen a lo largo de todo el año, puesto que el cementerio municipal de Motril tiene operarios adscritos al mismo para hacer labores de mantenimiento y repito durante todo el año, aunque lógicamente en estas fechas se refuerzan los trabajos de pintura y de asentamiento. Por otra parte, el nombre propio del día es el de Pepe Baena, pintor que inaugurará una muestra antológica de su obra el próximo viernes en la casa de la Condesa de Torre Isabel. A través de sus 80 creaciones recorrerá su evolución y estilo y además ha donado uno de sus lienzos al Ayuntamiento de Motril. Bienvenidos a Diario Comarcal. Estos temas y otros serán ampliados en breve, porque ahora damos paso a los titulares. El Ayuntamiento de Motril presenta una línea de ayudas financieras para pymes de los barrios portuarios dentro del plan Urban. El Ayuntamiento abre el plazo de presentación de ofertas para contratar la prestación del servicio de transporte para usuarios de escuelas deportivas con destino a competiciones. Los vecinos del Llano celebrarán este viernes el Día del Mayor con distintas actividades. La Mancomunidad de Municipios saca a concurso las obras del proyecto de instalaciones de la Casa Garaz. Y comenzamos. Los técnicos de mantenimiento ponen a punto el cementerio municipal de cara al Día de los Santos, que se celebrará el próximo sábado. La alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa García Chamorro, acompañada de la concejala responsable de Consumo y Salud, Margarita Llanguas, visitaba en el Campo Santo para comprobar el desarrollo de dichos trabajos. Que de cara al próximo fin de semana, que se espera una afluencia masiva de motrileños y gente de fuera al cementerio de Motril a visitar a sus seres queridos, se hace un refuerzo de los trabajos de mantenimiento. Pero no hay que olvidar que estos trabajos de mantenimiento se hacen a lo largo de todo el año, puesto que el cementerio municipal de Motril tiene operarios adscritos al mismo para hacer labores de mantenimiento, repito, durante todo el año, aunque lógicamente en estas fechas se refuerzan los trabajos de pintura y de asentamiento. Margarita Llanguas explicaba más a fondo en qué consisten esos trabajos de mantenimiento. El arreglo en pintura, sobre todo de todos los paneles que hay, tanto de paredes exteriores como la boca de los nichos y todos los alrededores, y sobre todo este año lo nuevo que hemos tenido es que hemos replantado todos los jardines, que siempre está bien hacerlo y todos los años se hace un poquito, pero este año hemos puesto cantidad de plantas nuevas para empezar a hacer sombras. De aquí a poco tiempo empezaremos a tener unas sombras importantes para que el paseo que se da a todos los ciudadanos al venir a ver a sus familias, pues sea más agradable de lo que ya creo que se está consiguiendo en este cementerio. La alcaldesa visitó las distintas calles y patios del cementerio y conversó con los vecinos que estaban arreglando las tumbas de sus difuntos para recoger sus impresiones sobre las mejoras y recabar recomendaciones para optimizar aún más el Campo Santo. Luisa García Chamorro también ha adelantado que el Ayuntamiento invertirá 80.000 euros en una importante remodelación de la infraestructura municipal. Con cargo a fondos propios, a recursos propios de la Administración local se van a invertir 80.000 euros en una serie de mejoras del cementerio que se venía demandando desde hace ya tiempo y que unas obras que estarán adjudicadas antes del final de año. Por ejemplo, la partida más importante son 26.000 euros para reponer todo el pavimento. Hay algunos patios del cementerio que está el pavimento ya muy deteriorado y se va a levantar entero y se va a poner un nuevo pavimento. Del mismo modo, decir que se van a reforzar también las cubiertas de algunos nichos que se encuentran en mal estado. El próximo viernes se abrirá al público una muestra pictórica del artista motrileño Pepe Baena. Se trata de una exposición antológica que recorre la obra de este singular pintor a través de 80 cuadros y esculturas de sus diferentes etapas. En la muestra se podrá observar la evolución del pintor desde sus inicios en los años 60, donde predomina el empleo del color rojo al estilo de Matisse, hasta sus últimas creaciones, en las que la luminosidad y la alegría son las protagonistas. A lo largo de la obra que se va a exponer en la Casa de Condesa de Torre Isabel, pues podemos contemplar la evolución del artista, la evolución de Pepe de su época inicial en los años 60, marcada por el empleo del color rojo, hasta su obra más reciente, donde el protagonismo lo tiene la luminosidad. Todos tenemos sueños, pero solo personas, solo las personas dotadas de ese don, son capaces de hacer lo que consigue Pepe, y es plasmar esos sueños en una auténtica joya, en una auténtica maravilla, y, bueno, invitar a todos los motrileños a que se acerquen desde el próximo viernes hasta el 29 de noviembre a la Casa de la Condesa de Torre Isabel, a disfrutar de una exposición que yo creo que es única y que va a marcar un antes y un después en la vida cultural de nuestra ciudad. García Chamorro destacó la generosidad de Pepe Baena, que ha regalado la pintura titulada Realidad y Sueño al Ayuntamiento motrileño. El lienzo, cargado de simbolismo, rememora a través de diferentes objetos el comercio del que fue propietario, un violonchelo en representación de la música y dos pirámides por ese viaje a Egipto que nunca ha podido realizar. Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de Ramón Portillo, que ha gestionado este homenaje, ofreció unas pinceladas sobre este artista y su obra. Pepe Baena, en primer lugar, es un gran dibujante, famosa en su serie, el velasqueño envilecido, llena de color, donde Baena celebra al autor de las meninas jugando y cocoteando con las mismas de forma satírica y llena de humor. Baena, ya en su pubertad, pronto se cansa de copiar de modelos y salta al mundo de la imaginación y la creatividad. Su pintura corre al compás de una imaginación nunca deja indiferente y despierta todo el subconsciente sensorial del espectador ante el cuadro. La pintura pasa de la pintura goyesca, donde predominan los tonos rojos, negros, presentando personajes decrépitos y tenebrosos, obros, aquelarres, que producen inquietudes anímicas en el observador. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, José García Fuentes, destacó la inquietud de esta entidad por promocionar la cultura en la comarca de la costa. Un pintor que, como bien ha descrito Nicolás, tiene su estilo particular, centrado mayormente en el surrealismo y que tiene una extensísima obra. Decir que compartimos, como he dicho al principio, la inquietud por la cultura, que siempre vamos a estar ahí, que la Mancomunidad viene siendo un colaborador y haciendo esa labor de mecenazgo, muchas veces imprescindible también para el desarrollo de la cultura con la Asociación Cultural Amigos de Ramón Portillo, colaborando, pues, ya se hizo con lo de Antonio Domínguez, se hace con lo de Pepe Baena, se va a hacer también con el certamen de pintura, el certamen bianual, es decir, que, bueno, pues, intentamos colaborar y ser partícipes del desarrollo de la cultura. Finalmente, el pintor se mostró agradecido por el apoyo recibido desde las instituciones públicas y el interés de la Asociación de Amigos de Ramón Portillo para mostrar su obra de los últimos 50 años y que servirán para analizar la evolución de su creación. Cada día pinta uno peor, uno es más expresivo en realidad, yo creo que los últimos cuadros son más expresivos, con más humor, pero la verdad es que me veo más torpe, pero creo que esos cuadros necesitan precisamente eso, no necesitan el perfilado ese que se hacía en ciertos momentos. Los primeros quizás son mejores, pero ahora son más auténticamente míos, porque es un poco de broma, en realidad mi pintura es jugar un poco, que te digo yo, con las imágenes que veo, que voy castando, palabras que me decís vosotros, alguien me dice una cosa que incluso es una cosa antipática y de aquello hago una imagen, y entonces surge una idea. El jugar con... Yo creo que eso es lo que hacemos cualquiera que nos expresamos con la pintura, pienso que es así, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera de hacer, pero espero que, además que seáis sinceros en lo que yo quiero. La muestra estará abierta al público en la Casa de la Condesa de Torrisabel hasta el 29 de noviembre, de martes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, mientras que los sábados será en horario matinal nada más. El Ayuntamiento de Motril ha presentado una línea de ayudas financieras destinadas a pequeñas y medianas empresas ubicadas o que se quieran implantar en los barrios portuarios de Santa Adela, Varadero y Playa de Poniente, que recoge el Plan Urbán. El Delegado Municipal de Gestión de Infraestructuras, Nicolás Navarro, ha explicado que el proyecto apoya la creación o mejora de empresas hasta un montante de 150.000 euros, de los cuales el 20% es aportación municipal y el resto de fondos europeos. Las ayudas pueden llegar a ser hasta de 3.000 euros y las empresas aportarían 900 euros, según los proyectos presentados, para rehabilitación de espacios existentes, renovación de mobiliario e informática. Los proyectos serán puntuados por una comisión técnica y se priorizará la actividad comercial, generación de empleo, grado de innovación e igualdad de género. El plazo para la presentación de proyectos finalizará el 30 de noviembre y las solicitudes se pueden presentar en la oficina de Anejos, oficina Urbán y también en el Ayuntamiento de Motril o consultar en las páginas web. El Ayuntamiento, con este importante eje dentro del Plan Urbán, lo que quiere es potenciar las empresas de la zona urbán. Lo que quiere es, al igual que estamos haciendo con la regeneración y modernización de la zona del Varadero, de Santadela y Playa de Poniente, queremos que los ciudadanos, que los empresarios, las personas que tienen negocios en Varadero y Santadela puedan renovar esos negocios para que también puedan modernizarse al mismo tiempo que estamos haciendo con las calles. Por tanto, creemos que damos respuesta a los problemas de los ciudadanos, que además hacemos un esfuerzo importante desde el Ayuntamiento de Motril porque se pone el 20% de esos 150.000 euros y además queremos animar a todos los ciudadanos a que participen. Por su parte, la concejala de Anejos, Concepción Abarca, animaba la participación en este proyecto. El objeto de estas subvenciones es incentivar la creación, modernización y consolidación del tejido empresarial de nuestra zona urbán, consiguiendo así atraer iniciativas empresariales y que exista una mayor oferta de servicios y a la vez una mayor oferta de empleo. Por eso, como lo ha dejado todo bastante claro, no me queda nada más que animar a que haya empresas que cumplan los requisitos de las bases reguladoras de las ayudas financieras, a que soliciten las ayudas y a que se dirijan a nuestra oficina para cualquier información o ayudan que puedan precisar. Animar a todos, a que a los vecinos de Varadero, a que tengan iniciativas nuevas, que es una oportunidad muy importante la que está dando. El Ayuntamiento de Motril ha abierto el plazo de presentación de ofertas para contratar la prestación del servicio de transporte para usuarios de escuelas deportivas con destino a competiciones. Los interesados podrán aportar sus propuestas hasta el próximo 16 de noviembre. El precio máximo de la adjudicación será de 97.000 euros con el IVA incluido. El único criterio que se tendrá en cuenta a la hora de la adjudicación será la reducción del presupuesto máximo indicado. La prestación del servicio se llevará a cabo durante la presente temporada de acuerdo con las directrices que se marcan en el pliego de condiciones al que ha tenido acceso Onda Sur y Telemotril y que puede consultarse en el apartado que el Ayuntamiento de Motril dispone en la página web de la Diputación de Granada. Los interesados podrán presentar sus ofertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el registro municipal ubicado en el hall de entrada del Ayuntamiento de Motril. Y en Diario Comarcal hasta el llano nos marchamos. Los vecinos de Carchún y Calahonda celebran este viernes el Día del Mayor con distintas actividades. La principal será un homenaje a los abuelos que han destacado durante este año a los que se les reconocerá su labor a favor del desarrollo de los dos anejos motrileños. Así, los participantes en este encuentro de mayores disfrutarán de música en vivo y una merienda en el centro de día de Carchún que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde. El objetivo es que los mayores puedan disfrutar de una jornada de convivencia con la que refuercen valores de amistad y vecindad además de prevenir un envejecimiento solitario. La Mancomunidad de Municipios saca a concurso las obras del proyecto de instalaciones de la Casa de Garaz con un presupuesto máximo de 353.139 euros. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre a las 3 de la tarde. El contrato consiste en el suministro y ejecución de las instalaciones de electricidad, teléfono, internet y red interna así como la colocación y puesta en marcha de un sistema de climatización y ventilación. También se desarrollará la colocación de la señalización y de elementos de seguridad como extintores, bocas de incendios así como equipos de reanimación. También se pondrá en marcha un plan de seguridad y salud. Se trata de una actuación complementaria a la que se lleva a cabo en la rehabilitación del edificio de la Casa de Garaz para convertirlo en la nueva sede de la Mancomunidad y de la empresa Aguas y Servicios. El plazo de ejecución de la colocación de estas instalaciones será de dos meses y deberán ejecutarse de forma paralela a las obras generales del inmueble. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a este concurso de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Registro General del Ayuntamiento de Motril. En el puerto nos detenemos. La Autoridad Portuaria y la Agencia de Internacionalización de Empresas Extenda celebran la primera jornada logística en Motril. A la iniciativa acudieron más de un centenar de personas la mayor parte de ellos empresarios. Entre los contenidos de la jornada destacaron la importancia del control y gestión de la logística para las empresas cargadoras, las posibilidades de configuración del puerto de Motril como plataforma logística del norte de Marruecos, así como las reuniones bilaterales entre empresas exportadoras e importadoras y compañías de servicios logísticos. La ponencia principal de la jornada la ofrecía Javier Domínguez Benjumea, técnico de Extenda, quien presentó el blog de logística de Andalucía. Una herramienta que ponemos a disposición de las empresas tanto cargadoras como empresas logísticas para fomentar la internacionalización de la empresa que es el objetivo principal de Extenda. Esta herramienta nace de una petición tanto del sector logístico que quería una ubicación, un directorio de las principales empresas andaluzas logísticas que prestan esos servicios y de las empresas cargadoras con las que nosotros trabajamos habitualmente. Domínguez Benjumea explicó las posibilidades que se le abre a una empresa cuando decide trabajar con otras del exterior. El tejido industrial andaluz es suficientemente competitivo para ir a otros mercados y una base para ello aparte de la comercialización son los aspectos logísticos. Muchas veces el exportador o el importador andaluz no desarrolla sus aspectos logísticos eso le lleva a no tener una información básica que le ofrece el sector. El técnico de Extenda también hizo hincapié en que el puerto es una buena herramienta logística para aquellas empresas motrileñas y del resto de la costa que quieren trabajar con otras compañías extranjeras. Cualquier herramienta tanto este portal logístico como el puerto de Motril son herramientas a disposición de las empresas para que puedan sacar sus productos fuera de su mercado local. Entonces cualquier desarrollo que se produzca en el puerto de Motril es una oportunidad para las empresas andaluzas es una reducción de costes cualquier tipo de empresa logística que se implante en Motril aumentará la competitividad de las empresas logísticas y por tanto redundará el beneficio de la empresa exportadora o importadora en este caso. Para finalizar Javier Domínguez lanzaba un mensaje de empuje a los empresarios de la zona para que se animen a trabajar con el exterior. Hemos tenido una época en la que teniendo un buen producto no hacía falta comercializarlo porque lo compraban venían a tu casa a comprártelo sin embargo ahora la crisis ha obligado a mejorar la competitividad de las empresas el que las empresas salgan al exterior buscar nuevos mercados donde poder desarrollar sus productos y eso se ha producido obligado en tema de crisis pero debería ser una obligación por parte de los empresarios en época de vaca gorda El puerto de Motril exportó durante el año pasado más de 400.000 toneladas de mercancías principalmente a Reino Unido Países Bajos y Polonia entre otros los productos españoles que más se demandan para la exportación son la Celestina Dolomita y Biomosa respecto al continente africano los barcos de la naviera armas transportaron 7.500 toneladas de materiales para la construcción productos de alimentación y maquinaria pesada En cuanto a Melilla en 2013 salieron del puerto 114.804 toneladas de mercancías lo que supone el 25% de las exportaciones Hasta el 30 de septiembre de este año por el puerto de Motril han salido para la exportación más de 330.000 toneladas de las que 94.000 se han dirigido a Melilla El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial organiza este miércoles un curso sobre las cotizaciones de los autónomos El monográfico será gratuito y se va a desarrollar desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media de la tarde en la sede del CADE que ya saben ustedes está ubicada en el polígono El Vadillo en la Escuela de Empresas Entre los contenidos del curso destacan los trámites de constitución de actividad que deben realizar los autónomos epígrafe en el que el técnico explicará quién está obligado a cotizar como autónomo así como distintas consideraciones sobre las altas bajas y modificaciones El segundo eje explicará las prestaciones de la seguridad social en asistencia sanitaria maternidad y paternidad incapacidad laboral y desempleo de los autónomos mientras que el tercer bloque se centrará en las cuotas de las cotizaciones y bonificaciones a las que puede acceder los trabajadores por cuenta propia El curso finalizará con una explicación genérica sobre las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional la capitalización de la prestación por desempleo además de los autónomos dependientes y colaboradores Y presten atención porque la madre de una mujer natural de Motril que vive en Barcelona ha presentado una denuncia en la comisaría de policía de nuestra localidad por la desaparición de su hija que tiene algunos problemas de salud y de la que no sabe nada desde el pasado 4 de octubre Según Lidia Merino las últimas noticias que tiene de su hija María Fenetti de 27 años son del 4 de octubre cuando hablaron con ella por teléfono para felicitarla por su cumpleaños y desde entonces no han podido contactar con ella pese a que lo han intentado de forma reiterada La denuncia se cursó en la comisaría de la Policía Nacional de Motril donde vive y trabaja la madre y ha sido trasladada a los Mossos de Escuadra de Barcelona donde reside la joven que trabaja en un hotel Los agentes han intentado sin éxito localizar el lugar desde donde se realizó la última llamada telefónica con el móvil que está apagado y ha sido visitado diferentes lugares donde podría haber estado sin éxito hasta el momento La preocupación de la madre viene dada porque su hija María Fenetti sufre de epilepsia Decirles también que el Ayuntamiento de Motril mantiene abierto hasta el viernes el plazo de recepción de trabajos a la 17ª edición del Certamen Literario y la 6ª del Certamen de Fotografía Pintura y Guión Teatral del Área de Igualdad de Oportunidades El Certamen Literario cuenta con un primer premio de 450 euros al igual que el de Fotografía mientras que las recompensas para los primeros galardonados de los concursos de pintura guión teatral serán de 500 euros Cada modalidad también contará con un premio de Jóvenes Valores Motrileños Además existe otro reconocimiento especial valorado en 300 euros a la obra que mejor refleje la corresponsabilidad laboral y familiar Las bases generales a las que ha tenido acceso Telemotril y Onda Sur indican que podrán participar todas las personas sin límite de edad que se acojan a la normativa de la convocatoria Cada autor podrá presentar el número de obras que desee excluyéndose a aquellas galardonadas en otros certámenes concursos o que hayan sido publicadas En las categorías Motril Literario Motril y Jóvenes Valores Motrileños los participantes deberán acreditar su residencia en el municipio con anterioridad al 1 de enero de este año mediante certificado de empadronamiento Los jóvenes deberán haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1989 El fallo del jurado se dará a conocer el 4 de diciembre en una gala que tendrá lugar en el Teatro Calderón Los interesados en participar deberán presentar sus obras en el área de igualdad de oportunidades situada en la calle Río Ebro número 8 primero A ya sea en persona como a través de correo El área de cultura del Ayuntamiento de Motril junto al circuito abecedaria organiza para este miércoles el espectáculo La Música en Juego que se desarrollará a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía para los centros educativos de nuestra ciudad El objetivo de esta iniciativa es el de aportar mediante la muestra y enseñanza de la música un beneficio al desarrollo personal de los menores a la vez que se mejoran los hábitos de salud nutrición y educación El espectáculo va dirigido a alumnos del segundo ciclo de educación infantil Despedimos Diario Comarcal Más noticias en una nueva edición de informativos que disfruten de nuestra programación El Ayuntamiento de Motril presenta una línea de ayudas financieras para pymes de los barrios portuarios dentro del plan urban El Ayuntamiento abre el plazo de presentación de ofertas para contratar la prestación del servicio de transporte para usuarios de escuelas deportivas con destino a competiciones Los vecinos del Llano celebrarán este viernes el Día del Mayor con distintas actividades La Mancomunidad de Municipios saca a concurso las obras del proyecto de instalaciones de la Casa Garaz de la Casa Garaz de la Casa Garaz de la Casa Garaz Gracias.